Amigos cibernéticos de los cinco continentes, en el día de hoy, martes 28 de febrero del presente año 2012, con ustedes su programa favorito, entre tú y yo. Efectivamente, queridos amigos, en este día que hemos mencionado, queremos informarles que diarios chilenos dicen que Camila ofreció pan y circo en Viña del Mar. Señores, gran parte de los medios de comunicación chilenos destacaron la actuación del grupo mexicano Camila en el festival de Viña del Mar, que sólo ofrecieron pan y circo, pan y circo disfrazado de discursos pro y guardar y fe. Un punto a favor de los clichés y otro en contra del romanticismo con buen gusto, indicó el diario El Mercurio, acerca de la actuación del conjunto integrado por Mario Don, Samuel Parra y Pablo Hurtado. El Mercurio señaló que Camila, que abrió el espectáculo del jueves en Viña del Mar, consiguió establecer un clima de complicidad con la Quinta Vergara. Después de todo, estas son las canciones con las que se enamora un enorme sector de una generación. También, por otra parte, el mismo diario aseveró que, si la música de Camila fuera comida, los diabéticos no podrían probarla. Acaramelada hasta el absurdo, la impronta del grupo mexicano se pasea entre el shock rock y el pop meloso, sin un artismo de la peligrosidad que el luz de sus integrantes insinúa. A través de la agencia de noticias Notimex, se indica asimismo que otro medio chileno, la tercera, aseguró que los integrantes de Camila llevan más tiempo desmintiendo rumores sobre un inminente separación, o sea, una inminente separación, que dando muestra de la cierta regularidad artística. Todo esto sucede en este ambiente, señores. En realidad, para tener publicidad, hay que procurar que los medios de comunicación, los programas de chisme, las revistas que viven de los mismos, tengan alguna razón para hablar del grupo Camila.